Acuérdense, hay que decirles sí al deporte, el evento es este 27 de abril a las 4 de la tarde aquí en la lateral del periférico sur, número 3447. Vengan, dense una vuelta, ejerciten y sean personas sanas. Alexa, tú vas a estar ese día dando un poco de clase de Jiu Jitsu. Sí, yo voy a estar ese día. ¡Wow! Oye, a ver, esto es una disciplina ancestral que es muy práctica, muy directa y es radical, ¿no? Sí, nos puede ayudar mucho en el día a día, cuando nos quieran hacer algo, pues nos podemos defender. Perfecto, les vamos a dar una probadita para que sepan qué podrían ustedes aprender aquí en MD Pedregal, ¿verdad? Sí. ¿Es una secuencia? Es una secuencia, bien. Bien. Lo que acabamos de ver es parte como una secuencia para podernos defender y pedir ayuda. Sí, cuando estemos en una situación de peligro nos podemos defender, estrangular y después correr para pedir ayuda. Bien. Y vamos a pasar el brazo por su cuello y vamos a agarrar nuestro bíceps. La otra mano la vamos a agarrar por detrás de su cuello, vamos a agarrar nuestro hombro y vamos a jalar. Charlyn, entonces tú eres experta en Muay Thai. Sí. ¡Wow! ¿Y también vas a dar clases este 27 de abril? Sí. ¡Ay, me encanta! Estás muy pequeñita. ¿Cuántos años tienes? Tenis 10. ¡Ay, fascinante! El asunto es esto, inspirar a las nuevas generaciones y en especial a los niños a que hagan ejercicio, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer de Muay Thai? Me pongo tus manos. Vamos a hacer como combinaciones base, que son las prácticas de Muay Thai. Bien. Que es ya, recto y para darnos lo que se llama lúdica. Se pega para mí, para no lastimarnos. Y también va a haber boxe ese día, ¿verdad? Aquí estoy con la polvorita. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a estar el día 27 de abril aquí en MD Pedregal dando una clase de boxe con el güerito boxe. Y pues ahorita les vamos a mostrar un poquito de lo que vamos a hacer ese día. Me encanta. Díganle sí al deporte. Les voy un poquito de clase de boxe con los expertos. No importa que sean niños, siempre podemos aprender de todas las personas. Así que ya lo vieron MD Pedregal el día 27, ¿cierto? Sí, no falten. No falten, nos vemos. Habrá muchas sorpresas. Hagan ejercicio. Sí.